Así se encuentra la entrada de esta vivienda ubicada en el barrio Nueva Esperanza, llena de residuos sólidos que al parecer han sido reciclados. Los vecinos del sector aseguran que el lugar se ha convertido en foco de roedores y zancudos. La señora es una vecina de acá del sector. Diariamente nosotros lo que queremos es llamarle la atención a la señora para que nos colabore con la recogida de los desechos sólidos. ¿Qué es lo que sucede? Que la señora viene, selecciona el material, se lleva el material que va a vender y deja el resto de material que no le sirve para vender, desde llevárselo para un centro de acopio o botarlo, no lo deja acá en la zona. También agregan que los malos olores aumentan con la acumulación de esas basuras. Todos los días es presencia de roedores. Usted se pone a las 6 de la tarde y ve cómo los ratones hacen fiesta de aquí para allá y allá para acá. Lo otro, los malos olores, debido a la acumulación, como esos tarros acumulan líquidos, debido a esos líquidos es que nosotros tenemos que soportar los zancudos. A las 5 o 6 de la tarde no nos podemos sentar acá en el frente de nuestras casas. Nosotros lo primero que vemos en el frente de nuestras casas es el basurero de cartones de huevo, cajas de cartón, tarros, botellas, todo eso. Entonces nosotros no estamos en contra de la labor que la señora está haciendo, sino que estamos en contra del desaseo de la señora. Hicieron el llamado a los entes competentes para una solución a esta problemática. Queremos llamar a la Secretaría de Salud, queremos llamar a la Secretaría de Medio Ambiente, que se asesoren del caso, que vengan y visiten, que también nos den algunos tips de higiene, de salud y que por favor nos colaboren llamándole la atención a la señora, porque es que nosotros como comunidad le llamamos la atención a la señora y la señora nos sale con tres ladrillos en la mano. Los vecinos del sector aseguran que llevan alrededor de cinco años con esa situación.